David de los Santos fue víctima de un proceso de tortura por el simple hecho de que quienes perpetraron esa acción entendieron que estaban frente a un loco finalmente se ha revelado el misterio qué fue lo que en verdad ocurrió con David de los Santos y sé que muchos dirán de qué estás hablando porque todavía el misterio persiste aún no se sabe a plenitud qué ocurrió en Agoramol qué pasó exactamente en el destacamento y en su último destino que fue la clínica el hospital etcétera pero eso de lo contrario señores lo que tenemos aquí es un drama social que no resiste un análisis profundo porque la realidad del hecho está frente a todos nosotros y no queremos verlo no queremos admitirlo porque es un malestar social estoy hablando de que la causa del deceso de David de los Santos es un malestar social aunque haya policías involucrados aunque haya reos o compañeros de celda pero el reportaje que publicó en cdn la inteligente y bella yulisa céspedes lo deja todo claro a ver en ese reportaje vemos imágenes hasta ahora desconocidas en donde se ve a un David de los Santos diciendo cosas sin sentido en su celda actuando también de manera anormal en su celda y esto nos revela que es verdad que David de los Santos tenía problemas mentales y esto es bueno recalcarlo porque cuando se dio esa versión todos nosotros incluyendo un servidor dudamos de la policía nacional y entendimos que era un asunto para encubrir las auténticas manos detrás de claro una vez comprobado esto eso no justifica lo que le hicieron a él aún a pesar de no estar en sus cabales ni siquiera se podía alegar que se estaba actuando en defensa propia porque ya él estaba esposado estaba minado en cuanto a su rango de acción aún así la versión inicial de que tenía problemas mentales aunque no justifica lo que le hicieron al menos se comprueba que no era parte de una estrategia o de una absurda cortina de humo porque aún así reitero nada justifica lo que le hicieron a él pero dónde revela este sin sentido la causa que propició el deceso de David de los Santos en esos señores precisamente en ese detalle en el desprecio en el desdén a la figura de una persona con problemas mentales la agresión física de la cual fue blanco David de los Santos obedece a ese prejuicio de cara a las personas que padecen problemas mentales que lleva a muchos dominicanos a pensar que no están frente a otro ser humano que no están frente a otro especimen de la especie a la que ellos mismos pertenecen David de los Santos fue víctima de un proceso de tortura por el simple hecho de que quienes perpetraron esa acción entendieron que estaban frente a un loco y al sentir que estaban frente a un loco hicieron un proceso cognitivo que los llevó a despojar de humanidad a David de los Santos lo cual le permitió a ellos incluso moralmente o al menos dentro de su moral hacer perpetrar todo aquello cuando vi ese vídeo que publicó yulisa céspedes y el cual ella narra punto por punto cuando vi ese vídeo cuando escuché los parlamentos de David de los Santos y la manera procás en la cual él se refería a su madre a su progenitora no me quedó duda alguna de que él tenía no problemas mentales no 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 serios problemas mentales porque aún una persona con ciertas deficiencias respeta la imagen de su madre pero en el breve parlamento que escuchamos de David y de la manera en que él se refería a su madre no nos queda duda no hay forma de reinterpretar eso que no sea la de un individuo que vive en un mundo paralelo y aquí quiero retorcer un poco más las cosas porque si bien es cierto estoy seguro de que la imagen del loco fue lo que llevó a policías a otros detenidos a ejercer violencia física contra David de una manera desconsiderada si bien es cierto que estoy seguro de eso aquí voy a introducir un elemento un poco más complejo quizás señores al ver oficiales policías y reos la manera en la cual David se refería a su propia madre ese fue el gatillo esa fue la chispa que los llevó a dar un paso más allá en la ultra violencia ese fue el punto quizás que hizo que ellos desconsideraran totalmente a David de los santos la manera en la cual él se refería a su madre claro está estamos ante una persona que tenía problemas mentales obviamente él en su sano juicio no se iba a referir así hacia su progenitora hay quienes están diciendo ya que ese problema mental que él luce se debe a los golpes que habrá recibido en la cabeza yo no me atrevería a asegurar eso con toda seguridad hace falta ya el desperticio de un psiquiatra de un forense hasta de un psicólogo para determinar si eso es posible que él entrase ahí en sus cabales y que fruto de algunos golpes en el cráneo los haya perdido si David de los santos hubiese entrado a su celda cuerdo otro gallo hubiese cantado lo hubiesen sometido a agresiones físicas pero ese punto en el cual se pasaron de la raya no se hubiese dado porque ellos se sentían frente a un loco que no tenía doliente ese es el detalle eso fue lo que lo que ellos olvidaron este tipo está loco dale para allá nadie va a salir digamos a dar la cara por él porque incluso él mismo no puede dar la referencia exacta de quién podrá dar la cara por él porque perdió la razón eso fue lo que pasó ahí señores esa fue la razón por la cual él perdió la vida el irrespeto la desconsideración la falta de dignidad que tiene la sociedad dominicana hacia las personas que lamentablemente padecen problemas mentales esa es la moraleja que tenemos que sacar de la desgracia de david de los santos edwin ramírez alcántara es el segundo ganador del agarra 4 de lotedón edición especial de los domingos para todas las madres dominicanas el primero fue simón pérez que vi el vídeo muy emotivo esposo y que le da con ese premio ese regla a ese regalo a su esposa en el día de las madres pero ahora le tocó a edwin ramírez alcántara madre dominicana tú que aún no ha sido agraciada sigue participando porque todos los domingos te puedes tienes la oportunidad de llevarte un millón de pesos con el código que se genera al final de cada ticket de la garra 4 de lotedón farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en porto plata farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con ser solar escribe o llama ahora mismo a los profesionales los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución energía eléctrica para toda la vida dimos la primicia de que josé vila del castillo el español asesor experto de la onu en temas de seguridad se estaba proponiendo su nombre fue colocado sobre el despacho del presidente luis sabinader para sustituir al mayor general eduardo alberto teme pero en ese primer comentario sobre el tema que sirvió también de primicia dejé lo mejor para el final y ese mejor del final es lo que predicamos en este comentario cuál es digamos la razón cuál es la excusa cuál es el pretexto que se está escribiendo para proponer algo arriesgado insólito y hasta peligroso oigan bien arriesgado insólito y peligroso lo que se está diciendo o lo que se le ha llevado el presidente es que esta sería la forma más eficaz y contundente de acabar con ese jueguito que hay en la policía nacional en donde unos cuantos generales y coroneles de las sombras constantemente están son sacando a la sociedad con hechos hechos que pretenden llevar la intranquilidad actuando así la policía como un foco de violencia cuando se supone que ella está para erradicarla o neutralizarla o en el peor de los casos gerenciar la la única forma según ellos acabar eso era nombrando a una persona que no perteneciese a la policía nacional pero y si ese argumento fuera válido yo me pregunto entonces por qué no colocar allí a un miembro de la sociedad civil en vez de un extranjero porque la razón por la cual se está proponiendo ahora que sea josé vila del castillo es para erradicar la envidia de los generales que comienzan a hacer todo lo humanamente siniestro para hacer que saquen al director de turno así fue content así con un guzmán fermín así con santana páez etcétera etcétera con todo el que ha pasado por ahí esa es la forma en la cual lo quitan del cargo que un grupo de generales le haga la vida imposible al resto del país entonces ahora la solución más que salomónica efectiva según quienes proponen esto es poner a un extranjero josé vila del castillo y así según ellos se va a acabar el relajito de tener a generales en el medio pero si eso vamos yo digo bueno pero por qué no ponen en retiro a todos esos generales a no el presidente tiene miedo el presidente tendrá elegirse el presidente no quiere calentarse con sus militares etcétera pero oigan bien colocar a un extranjero y que esa sea la razón a mí de la única manera que yo compro ese argumento es si terminan colocando a un dominicano pero nunca un español nunca un extranjero nunca a una persona que haya trabajado con la onu porque bueno pues porque la onu tiene sus propios intereses no es verdad que la organización de las naciones unidas tiene una agenda para satisfacer la demanda económica de los países no señores si ustedes conocen el nss 200 el informe de henry kissinger que se le presentó al presidente richard nixon ustedes se van a dar cuenta plenamente cuál es el credo cuál es el paradigma de la organización de naciones unidas uno que reza que las riquezas que tienen cada uno de los países que componen este planeta no son riquezas para uso propio de ese país son riquezas que el sistema económico mundial que se maneja paralelamente a esos países necesitan para sí lo cual significa o más bien indica que las naciones unidas entienden que esas riquezas naturales no son de esos países sino que son para sí para ellos para los países poderosos ese mantra que existe del cambio climático y todo eso y la degeneración de los recursos naturales tiene como finalidad gerenciar esos recursos naturales no para nuestro disfrute sino para el disfrute de la concepción de imperio que tienen las naciones predominantes por eso no lo digo yo eso no es un invento mío eso no es teoría de la conspiración eso está en el informe más influyente que presentó político alguno a un imperio en el siglo 20 y que presidente richard nixon en donde se establece que esos recursos naturales que tú y yo entendemos que son de nuestro país y para nuestro disfrute son de ellos porque ellos lo necesitan para su condición de imperio y eso es lo que entiende la onu por eso es imposible que un país que pretenda ejercer la propiedad privada de su terreno pueda trabajar con junto a la onu entonces ese señor jose viva del castillo él viene de la onu cuál es la agenda de él la de la onu o la de república dominicana responda a su usted mismo y se está diciendo ahora que hay que ponerlo a él como director de la policía porque si ponen a otro policía a dirigirla vamos a estar en el mismo relajito perfecto yo entiendo eso pero vamos a poner a un dominicano pongamos a alguien de la sociedad civil pongamos a una figura pública de pedigría y pero nunca un extranjero nunca a jose vila del castillo sería un día negro y oscuro en nuestra historia si el presidente luis abinader termina acatando esa nefasta sugerencia